Gracias. 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 Jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel üdvözöljük Evelina és a magam nevében a Magyarországi Hallgatóságot. Az első műsorszámunk Valvan Williams hat ing angol népdal. Noirszágot La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.